el negrito en la esquina me no veía y este viejito estorbándome esto mané ya no termina y nada que viene el gordito me con el micrófono no señor permiso a ver uy ese gordito que le está diciendo al señor hombre señor me pueda perdone que molesto que yo que lo estoy molestando yo no lo estoy molestando el gordito gordito que le pasa con el señor que pase eso como que pase solo no venga hermano venga ayudemos le como lo va a pasar negrito no como así porque se puede ir a pelear que está pasando venga nosotros le ayudamos a pasar a cruzar la calle gordito ayúdele ayúdele al señor es capaz yo creo que usted es capaz como que es capaz no venga ayudemosle hermano no me tiene que ayudar no gordito cual es su nombre Gabriel Gabriel si es por acao Gabriel siente piquito siente piquito uy negrito ya había que ayudarle había que ayudarle pero usted hermano no ahí aprendí como así que ahí aprendí usted como hace ver a su hermano y lo deja ahí tirado oiga pues don Gabriel entonces cuantos años tiene usted tengo ciento muchos ciento dos ciento dos sí uy gordito como le parece ciento dos como le parece y como hace usted para eso fue lo que me dijeron ayer como hace usted que ciento dos no lo que pasa es que yo trabajé mucho de joven por ahí en una finca que tenía mi papá y después para empeorar se murió mi papá ya me tuve que quedar trabajando en la finca sí y manejando trabajadores yo no conocía mucho de eso porque yo creo en Medellín a usted le tocó cuando inventaron el hilo negro sí claro sí claro y eso cómo fue no yo lo recuerdo bien ah eso sí tengo yo mal la memoria la memoria para dónde para la casa sí ah venga nosotros lo acompañamos hasta la casa y lo llevamos pero muchas historias no sí oiga es que ellos son la memoria de nosotros si es gordito por eso es que yo le digo a ellos hay que ayudarlos hay que ayudarlos respetarlos al adulto mayor hay que ayudarlos respetarlos ser solidario con ellos no lo puedo volver a tratar a su madre es que esto esto le puede pasar a su papá a su mamá claro claro eso es así yo soy muy considerado también si usted es muy considerado yo era muy considerado yo era muy considerado yo era muy considerado yo era muy considerado ¿Usted me disculpa por lo que le dice ahorita? si claro eso es cómo no muchas gracias don padre eh